Hola amigos, el pan ochon es el pan que todos colombianos necesitan No, 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 no... No, no, tenga su pan ochon y métalo por un... Venga relajese hombre Hola que tal a todos aquí TatoStream Y bienvenidos a una nueva broma En esta ocasión vamos a hacerle una broma al señor Cocada Vamos a hacerle creer que vamos a grabar un comercial Esta broma la vi hace mucho tiempo En un canal mexicano de un youtuber llamado Frank Eddy Y que hace unas bromas brutales Así que le vamos a hacer creer al señor Cocada Que una empresa de panes de la India Nos contrató para hacerle el comercial Anoche hablé con el señor Cocada Y le dije que tenía que ser el actor principal Así que se fuera preparando Porque hoy íbamos a grabar este comercial También le dije que el pan se llama Ochon Que es de la empresa Ochon De por allá de Guamalaputra Que es un estado de la India Todo ese cuento le dije para que él se lo creyera Así que ya dentro de un rato Me tengo que ir a encontrar con él Y vamos a ver cómo nos va Señor Cocada Hola Tato, ¿cómo estás? Bien o no? Bien, bien, aquí esperándote Ah, motivado Ayer estuve súper motivado con la pregunta que me hiciste Sí, estoy preparado para que hagamos ese comercial Le puso, vea, repispo, men Redecente para el comercial ¿Motivado? ¿Está preparado? Preparado, me siento Estuve gesticulando en el espejo Cambié los rasgos un poquito las patas de gallina Y todo eso me voy a echar Me voy a maquillar un poquito Y con esta mielcita y todo Para la garganta No hay necesidad de maquillarse, men Ah, bueno Entonces, mire, pues ya consiguió la panadería y toda la cosa Sí, sí, la panadería y el minimercado En cualquiera de los dos podemos hacer comercial Antes, mire, pues, mire, grabamos eso por ahí Entonces, vamos para allá Le voy a mostrar el guión Ahora, mire, acá el maletín ¿Está en la mitad? Acá, sí Este es el guión, sí Voy a repasándolo La idea es dar una buena imagen del pan y toda la cosa ¿Listo? Sí, sí Que quede entretenido Que quede como que la gente le dé hambre Cuando vea el comercial y toda la cosa ¿Listo? ¿Cómo lo sacamos de acá? No, ahorita lo sacamos de acá El pan que me mostraron en la foto es parecido a este Sí El comercial, como le dije, es de la India Son de esos hinduistas, ¿sabes que son manos todos raros? Para hacer comerciales y películas y novelas Yo está sudando Relájese, relájese Muéase, muéase Eso, listo El guión ¿Lo tiene memorizado? Pues ya sabe más o menos cómo es el... Eso Ya sabe más o menos cómo va a ser el contexto y toda la cosa Sí, no, ya tengo memorizado gran parte La fábrica Ochon Ahora van a sacar ese mega pan Ochon Entonces Necesita una buena publicidad aquí en Latinoamérica Bueno, yo creo que ya estamos bien de luz Nosotros esperemos a que salga un momentico la gente que está aquí comprando Para que no se incomode Y empezamos, ¿listo? Bueno, la primer toma Vamos a hacer algo como exótico, ¿sí? Este pan trae piña Y pues lógico, está hecho de harina, ¿listo? Usted va a tener la piña y la harina La que tiene en la mano Ahí la tiene Y cuando yo diga acción Usted va a quitar este... Este coco como para que aparezca en medio de las verduras ¿Listo? Y empieza con el guión Tres, dos, uno Acción Hola amigos, buenos días Yo soy el señor Cocada Si acuerdan de mí Hoy vengo a traerles una gran noticia Venimos a promocionar un pan No, vengo a traerles una excelente noticia Una excelente noticia Y ya, ya, ya acaba la toma Tres, dos, uno Acción Hola amigos, buenos días Yo soy el señor Cocada Vengo a traerles una excelente noticia Eso Listo Primer toma, lista El pan El pan Vamos acá ¿Si? Entonces usted lo va a tomar Y da una vuelta así ¿Si me entiende? Como si casi le tocara Como, como si Hola Como, como presentándolo Tres, dos, uno Acción Les traigo una excelente noticia Ha llegado desde la India Del estado de Guamalaputa No, 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 no No Guamalaputra De Guamalaputra No, pero entonces tiene que volver a empezar ¿Listo? Porque esa gente es muy tocada Y si usted dice eso mal Ellos se ofenden ¿Listo? De nuevo Tres, dos, uno Ya Hola amigos Vengo a traerles una excelente noticia Desde la India Del estado de Guamalaputra Ha llegado un nuevo pan A nuestra nación El pan Ochon De la fábrica Ochon hermanos Viene Con todas las especies Que utilizan en la India Con la rúcula Con el pan Con el queso Esa es de la otra toma Hasta pan ochon Hasta ahí quedó Bien Listo Bien, 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 bien Acuéstese Como Las sirenas Ellos necesitan que usted refleje Como salud intestinal En el estómago Que estamos bien Gracias al pan ochon ¿Se recuesta aquí? Usted recueste ese ahí Eso así Se recuesta Eso así Como si estuviera bien relajado Entonces yo voy a hacer así Como una toma Cuando llegue acá Cuando yo le haga así Con la mano ¿Sí? Usted empieza a decir la línea ¿Listo? Tres, dos, uno Hola amigos El pan ochon Es un pan que está compuesto Por vitaminas, minerales Fuera de eso Fuera de eso tiene Nepefortus No, no, no Acuérdese Le faltó una parte De la estrofa El pan ochon Es el pan Que todo colombiano necesita Y ahí sí Hice las propiedades Hola amigos El pan ochon Es el pan que todo colombiano Necesita Porque tiene proteínas Minerales Y el nepefortus Que es el que encargado De arreglarle la bronia intestinal A uno Miren, vean Yo como estoy aquí relajado Mirado en el piso Pero feliz Porque tengo mi pan ochon Listo Bien, 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 bien Uno, dos, tres Amigos Para recordarles El proverbio chino Si quieres comerte Un pan ochon Un buen pan ochon Un buen Un buen ¿Listo? Concentrado Focus ¿Estamos concentrados? Ya Listo, respire Vocalice Arr, arr Eso Listo, ahora sí Estamos desconcentrándonos Señor Cocada Tres Dos Uno Hola amigos Acuérdense del proverbio chino Si quieren comerse Un buen pan ochon Tienen que acompañarlo Con su buen salchichón Aquí Recuerde que usted va a decir Que ya O sea, ya vamos a terminar El comercial, ¿sí? Le va a pegar un mordisco Al pan Como si fuera Un tigre salvaje O sea, como Si esto fuera Lo mejor que usted fuese Fue a comer en su vida Así con hambre Así, rar Lo despedazan ¿Listo? Después de decir Pues lo que tiene que decir ¿Listo? Entonces Tres Dos Uno Después de tanta espera Viendo este pan ochon Me lo voy a devorar Como si fuera un león Eso No, no Pero espere No, la idea es que No, no Que arrancara el pedazo Y rar Así como ¿Sí? Como a tragar eso Tres Dos Uno Acción Después de estar Sosteniendo Todo a la mañana Este pan ochon Me lo voy a devorar Como si fuera un león Eso Mueva 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 la cabeza Eso 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 Así salvaje Y ahora Metas un pedacito De pan en la boca Y muevas así Como en cámara lenta Eso Eso Listo 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 Ahora si Ya se fue la gente Esto es complicado Grabar comerciales Con gente de por medio Toca estar parando Cada rato Para que no nos Para que no nos Interrumpan el comercial Acá es donde Yo le voy a ir narrando Lo que usted tiene que ir haciendo Listo Me tiene que seguir al pie ¿O usted le quita la bosa Eso después? Si yo le quito la bosa Y le pongo una cancioncita Y como de panes Y toda la cosa Listo Entonces Una de las partes importantes Es que usted se va a tener que arrodillar Listo Para que lo tengan bueno Entonces Coja los dos panes en la mano Dos panes en la mano Eso Mire hacia arriba Como si fuera el mejor pan ochon Que fuera a recibir Ahora arrodíllese Arrodíllese Eso Como que Ah que rico pan ochon Y me va así la cabeza Como ah que delicia Que delicia el pan ochon Pero hay algo más rico Que el pan ochon Pero hay algo más rico Que el pan ochon Y es la broma Que me está haciendo este cabrón Como así No 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 Venga relajese Hombre No 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 vemos la cosita Yo pensé que usted aguantaba recocha Yo si aguanto recocha Pero no como me pone Yo esperanzado en que iba a salir en los llores En los llores Y usted me No madre Pues yo le dije que era un comercial de la India No de De New York Ni de Estados Unidos Ni de nada de eso No no ¿Sabe qué? Relájese ¿Sabe qué? Ya 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 lo entiendo Yo lo entiendo ¿Y sabe qué? No 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 se puede ni hablar Relájese Hombre Relájese Vea, lo invito a cerveza, vamos a tomar cerveza Para que me disculpe Luisito, la verdad, la verdad Yo no estoy enseñando las bromas así con la gente Yo pensé que íbamos a hacer una cosa de verdad Pero bueno, ya que insiste, pues ya Vea, está todo sudado y todo Vamos a tomar cerveza, pero también vamos a hacer algo pues para que termine de calmar Vamos a subir el comercial a su canal Si este video llega a 20.000 likes, se sube el comercial completo al canal del señor Coca Así que ustedes, depende de ustedes Si llega a 20.000 likes, van al canal del señor Coca Ya va a estar el video Entonces ya, relájense, mira, tomar cerveza pues Listo, hágame